Hola mis amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Candy. Gracias a Madel N, Gladys Akilmer y Anastasia Romanov, se ha podido realizar Candy Candy The Final Story. Segunda parte, capítulo 9. Continuación del primer volumen de Candy Candy. Candy se entró en la dura cama de madera y levantó la vista hacia la única y pequeña ventana del cuarto de castigo. Una vez que la luz se filtraba en el interior a través del cristal, cayendo justo en ella, en aquel momento todas sus preocupaciones se encontraban en un único pensamiento. Mi pregunto es si el tío abuelo William tiene la intención de venir al Festival de Mayo. Entonces, después de haber suspirado profundamente por enésima vez, dijo. Seguramente cuando sepa que su hija adoptiva terminó en la sala de castigo y serían hasta prohibido tomar parte en el Festival de Mayo. El tío abuelo se enojará. ¡Oh, por favor, que no venga! Con los ojos envueltos hacia la luz, que entraba por la ventana, Candy rezó con todas sus fuerzas. La señorita Pony siempre decía. Que Dios era misericordioso. Seguramente él no se molestaría porque lo invocaba únicamente en momentos de necesidad. De veras, que este cuarto es realmente triste. La joven miró alrededor. La habitación era pequeña y olía a mo. Aparte de esa cama, espartana, solo había un mísero escritorio. La pesada puerta había sido cerrada con llave. Si ese cuarto de castigo es un lugar tan horrible, me pregunto qué aspecto tendrán las celdas reservadas para los estudiantes, murmuró temblando de solo pensarlo. Menos mal que, a pesar de todo, no te han tirado, ¿verdad, Ugly? En el interior de un viejo y gastado balde, estaba efectivamente Ugly intentando tomarse una siesta. La noche anterior a la hermana Grey le había advertido que se deshiciese del animal, pero gracias a la hermana Margaret, la monja más amable de todo el instituto, había encontrado una salida, asumiendo toda la responsabilidad de ocuparse del asunto. Candy le había pedido que se la entregara. La monja había tomado un gesto pensativo, pero parecía poco dispuesta a tocar a la tortuga con sus propias manos. Candy, debes de asegurarme que te desharás de ella, ¿has entendido? La había advertido varias veces mientras se la entregaba. Desde el fondo del recipiente, Ugly abrió los ojos, semejantes a semillas negras. Sonriendo, la muchacha la levantó, observándola agitar sus patas cortas. El calor de un ser viviente. Candy podía comprender bien los sentimientos experimentados por Patty, hacia la mascota. En los momentos tristes, el solo tener a alguien con quien hablar, aunque incapaz de responder, representaba un gran consuelo. Parece que allá afuera, hace un tiempo maravilloso, Ugly, ven, escapemos de este sitio lúgubre y vamos a uno más alegre, dijo deslizándola en un bolsillo. El ventanuco estaba alto, pero desplazando la cama y usando también el escritorio, ya no estaba tan inalcanzable. Poniendo en marcha su plan, Candy se aferró a la cornisa de la ventana, aunque la abertura había sido cerrada con llave. Siendo una estructura antigua, a fuerza de tirar y empujar, fue capaz de abrirla fácilmente. No tuvo dificultad, tampoco deshacerse de la oxidada reja de hierro. ¡Un juego de niños! ¿De verdad creían que podrían detenerme con una ventana así? En estos casos, es una ventaja ser pequeña como yo. ¡Vamos, Ugly! Directo al zoológico, Blue River. Candy salió a través de la ventana y estrechando la tortuga saltó al suelo. La noche anterior, a causa de la oscuridad, no fue capaz de averiguar bien la ubicación del cuarto de castigo, pero ahora se daba cuenta que se encontraba en el primer piso de la torre norte. Por el patio trasero, no pasaba casi nadie, también estaba cerca de la valla exterior. Agradeciendo a su estrella de la suerte, se escabulló ágilmente fuera del colegio. Candy se dirigió al zoológico Blue River. Su intención era, de hecho, encomendar a Ugly al señor Albert. Después de su encuentro milagroso, la joven había investigado para saber en dónde estaba el zoológico. Consultando un mapa, estaba convencida de que podría llegar caminando. Pero ahora, se daba cuenta de que estaba más lejos de lo que había imaginado. Quédate tranquila, Ugly. El señor Albert es una buena persona, es una persona maravillosa. Sé que es triste separarse de Patty, pero la volverás a ver, dijo Candy a la tortuga que tenía entre sus brazos. Una vez que llegó al Blue River, le bastó decir el nombre de su amigo para poder entrar sin boleto. Le dijeron que el señor Albert estaba en su hora de descanso. Y que se encontraba en la sala reservada al personal de mamíferos. La joven muchacha corrió hacia la parte trasera de la edificación, que le habían indicado. Estaba tan feliz de poder finalmente verlo de nuevo. Cuando el instituto al que asistía, le prohibía entrar y salir libremente. Incluso, durante los días de vacaciones, realmente Candy tenía muchas ganas de volver a abrazar al señor Albert. Candy quería preguntarle las cosas del Lickwood. Pero también quería disculparse y explicarle que a pesar de su invitación para el festival de mayo, ella no podría participar. Al llegar cerca de una pequeña cabaña, fue alcanzada por la risa del señor Albert. Su corazón empezó a latir con fuerza, por la nostalgia de escuchar ese sonido de nuevo. ¡Señor Albert! ¡Señor Albert! De nuevo salió escondida desde... Ella abrió la puerta, de par en par gritando fuerte. Pero de pronto se quedó sin aliento. La persona que le devolvió la mirada junto con el señor Albert era la última que ella había esperado encontrar allí. Terry, Terry, el joven, abrió sus ojos sorprendido. ¿Cómo? ¿Se conocen? Preguntó divertido el señor Albert, observando a los dos jóvenes petrificados. Luego continuó riendo. Pero claro, Candy, tú también asiste al San Pablo, ¿cierto? Increíble. Al parecer, los dos sujetos más problemáticos del instituto se han escapado simultáneamente. Señor Albert, por supuesto, ¿problemático está refiriéndose a mí? Preguntó la chica, señalándose con incredulidad. No me digas que realmente piensas que eres un estudiante modelo, ¿eh, Candy? Al ver su amigo, estallando de nuevo en risas. La joven infló sus mejillas con aire enojado. O sí, tú, Candy, siempre serás la misma, mientras que tú, en cambio, vas por ahí toda la noche emborrachándote y buscando peleas, sonrió el hombre volviéndose a Terry. ¿Emborrachándome? ¿Mintiendo? ¿Metiéndose en peleas? Entonces esa noche, dijo Candy, volviendo finalmente hacia la mirada de Terry, él rápidamente desvió la suya. Bueno, si aquella noche Albert no hubiese intervenido para detenerme, de seguro yo hubiera terminado con heridas mucho más graves. Inclusive, me acompañó al dormitorio, pero yo estaba tan ebrio y dolorido que perdí el sentido de orientación. Me introduje a tiendas en una habitación, y para mi gran desgracia, se trataba precisamente de su habitación, explicó el joven en voz baja al señor Albert. El hombre estañó de nuevo en una alegre risa y dijo ¡Increíble! Esto significa que el amigo herido por el que Candy estaba tan preocupada, ¿eras tú? Aún sin saberlo. Yo también corrí con ella a comprar los medicamentos a la farmacia, ¿sabes? Terry se giró bruscamente hacia Candy. Su expresión dura se suavizó, dejando gradualmente lugar a una sonrisa. De repente, la muchacha sintió que una calidez se encendía en su corazón. Era quizás la primera vez que lo veía con una mirada tan serena. Menos mal, parece que ya no piensas más en aquel incidente. Ahora, aliviada, ella también dejó escapar una sonrisa. Cada vez que ella volvía en su mente aquella noche en la que había descubierto el secreto de Terry. El recuerdo de su expresión desconsolaba, le apuñalaba el corazón. No lo había hecho a propósito, pero sabía que lo había herido. Pero Candy, ¿qué haces con esa tortuga? Preguntó el señor Albert, escudriñando a Hooglit, quien tenía la intención de parpadear. Candy volvió bruscamente a la realidad. Oh sí, casi me olvido. Señor Albert, ella se llama Hooglit, y es una amiga de una amiga. Una compañera tenía dentro del instituto, pero está prohibido tener animales domésticos. Y ahora, la han descubierto. Le han ordenado deshacerse de ella, por lo que he pensado que usted podría hacerse cargo. Entiendo. La amiga de una amiga, ¿eh? No hay problema. Es un placer, Hooglit, asintió el hombre sin vacilar. Tomó la tortuga de las manos de Candy, la levantó y la saludó frotando su nariz, contra la de ella. No, el señor Albert, no había cambiado en absoluto. Se lo agradezco tanto, señor Albert, y además, debo hablarle del festival de mayo, mencionó Candy. Pero no tuvo tiempo de terminar la frase. La puerta de la cabaña se abrió, y un muchacho asomándose por la puerta anunció. ¡Hey, Albert! ¡El turno ya ha empezado! Se trata con toda probabilidad de un colega, que como él, se ocupaba de los animales. Entendido. Voy ahora mismo, respondió rápidamente Albert, apresurándose para tomar el uniforme de trabajo colgado en la pared. Les pido excusas, pero tengo trabajo que hacer. Terminaré en dos horas. ¿Por qué no se quedan a jugar un poco con los animales? Candy, después también me gustaría que veas a Pupit. Sosteniendo contra sí la tortuga, casi como si hubiera sido un sueño, desde siempre, el señor Albert salió corriendo. Por un tiempo, los dos jóvenes permanecieron en silencio, evitando incluso al mirarse. La clara luz de la tarde iluminaba el interior de la habitación desordenada. Era embarazoso estar a solas con Terry, y Candy continuaba observando el suelo. De repente, el muchacho propuso de manera alegre. ¡Hay un animal que se llevaría muy bien contigo! ¿Te gustaría verlo? Con un suspiro de alivio, Candy lo siguió al exterior. Había esperado que fuese él quien le dijera la palabra primero. La primera vez que vine solo para darle las gracias al señor Albert, pero es descubierto que este lugar no está nada mal. Así que, de tanto en tanto, vengo a escondidas. Y pensar que siempre consideré inútiles los zoológicos. Asintiendo, la chica continuó caminando con él. No sabía cómo hablarle, y estaba desconcertada por la tensión que sentía. Jirafas, leones, tapires. En un día de semana como aquel, también los animales parecían estar más tranquilos. ¡Ahí está! Una compañera tuya, idéntica a ti, exclamó de repente Terry. Habían llegado delante de la jaula de los monos, y en él le estaba señalando a uno colgando de una rama. Su mirada era jocosa. Toda la tensión de Candy se desolvió en un momento. ¿Cómo? ¿Te refieres a esa mona? Eres perdón mal educado. ¿Que cómo que somos idénticas? Oh, te pido disculpas. Naturalmente tú eres mucho más agraciada. Se excusó Terry, dirigiéndose sin embargo al animal. Eres terrible, dijo Candy. No pude evitar patalear en el suelo. ¡Ahí está! ¿Lo ves? Incluso con esos movimientos son idénticas. ¡Ja, ja, ja! ¡Terry! Por no hablar de cuando pone la expresión de enojo. ¡Vaya! La muchacha levantó sus puños en broma, y el chico escapó riendo mientras lo perseguía. ¡Ja, ja, ja! Sintió que se desvanecía la niebla que había invadido por algún tiempo su corazón. Ahora podía ver el corazón de Terry. Ahora realmente podía entender sus sentimientos. Él creyó que lo dije. Ella, lo había prometido o no, revelaría a nadie el secreto acerca de su madre. ¿Terry? El joven desapareció por un momento, y reapareció, sosteniendo en su mano un paquete de palomitas de maíz. Él tenía en su rostro una sonrisa que Candy nunca había visto dentro del colegio. Sentados en un banco soleado, los jóvenes empezaron a comer con gusto. Candy lanzaba al aire las palomitas, que luego atrapaba ágilmente con la boca. No tenía rival en aquel juego, que aprendió en el hogar de Pony. Terry la observaba, entornando los ojos. ¿Así que hoy te escapaste por esa tortuga? La joven estaba extendiendo la mano para agarrar la otra palomita. Pero se detuvo. ¿Sabes? Hoy me he escapado del cuarto de castigos. ¿De cuál? ¿Del cuarto de castigos? Dijo Terry, levantándose del asiento. Candy empezó entonces a contarle los eventos de la noche anterior, y de cómo la hermana Grey y las otras religiosas, durante una ronda inesperada, habían descubierto la presencia de Hooglip, la tortuga de Patty. Candy también le contó sobre la confusión que se había producido en el hecho de que había llamado a la directora vieja testaruda. En aquel punto, Terry empezó a retrocederse de risa, y exclamó, ¿De verdad le has dicho vieja testaruda? Increíble, ni siquiera yo hubiera llegado a tanto, señorita pecosa. Por respuesta de Candy, le hizo un puchero para proseguir. Y sin embargo, fue una expresión perfecta para ella. ¡Qué mezquindad! Encerrarme en el cuarto de castigo y prohibirme participar en el festival de mayo, por tan poco. La chica suspiró. Ah, sí. ¿Así que te habían prohibido también asistir al festival? Murmuró Terry, dirigiendo por un momento su mirada hacia el cielo. Un festival de mayo sin Candy. Pensaba participar yo también por esta vez, pero si ella no está, creo que desistiré. Sorprendido por su propia desilusión, el muchacho se apresuró a cambiar de tema. A propósito, ¿cómo es que conoces al señor Albert? Oh, lo he conocido en América. Nos encontramos por primera vez en un lugar llamado Lickwood. Al recordar la bosca de Lickwood, la muchacha se entristeció de repente. Yo dejé el orfanato para ir a trabajar para la familia Ligan. Me ocupaba de los caballos, pero un día me ocurrió una cosa muy desagradable, así que escapé. Después caí desde lo alto de una cascada, y ahí, en donde conocí al señor Albert. Fue él el que me salvó. Cuentas esa historia increíble, como si no fuera gran cosa, comentó Terry mirando hacia el suelo. Lickwood era un lugar maravilloso. Sus ojos se llenaron de imágenes de la rosa dulce Candy. Se acordó de cuando entró al establo de Anthony se le había regalado. En ese momento, la rosaleda de Anthony estará seguramente en plena floración, murmuró pensativa. ¿Ansoni? Terry frunció el ceño. ¡Ansoni! Ahora que pensaba en ello, también cuando Candy se había desmayado, había pronunciado ese nombre. ¿Y quién es este Anthony? Preguntó sintiendo que su voz se hacía más áspera. La muchacha lo estaba observando, con los ojos brillantes. Un muchacho que se parece a ti, o mejor dicho, al comienzo pensé que ese te parecía, pero son diferentes en todo. Terry sintió latir de rabia, y no pudo hacer nada para impedirlo. ¿A quién estás viendo en este momento? ¿Qué recuerdo estar reviviendo? ¿Sabes qué, Anthony? Era muy bueno el cultivo de rosas. La primera vez que nos encontramos fue en el portal de las rosas, y... Ahora sí que estoy realmente contento de ser diferente en todo. De alguien así. Terry interrumpió cínicamente. ¿Sería realmente muy molesto parecerse a un tipo de rinchudo, debilucho, al que le gusta cultivar rosas? No, gracias. ¿Estás diciendo que son... Están diciendo cosas horribles? Candy... Dijo sintiendo, de repente... Salir de ella la rabia. No puedo soportar que nadie hablara mal de Anthony. Él... En absoluto era una persona débil. Era un muchacho fuerte y valiente. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ha pasado a ese Anthony? Apuesto que ha preferido las rosas que a ti. ¿He adivinado? Sentenció, lavándose de repente. Imitado inmediatamente por Candy. Decidí de no ceder. Sin embargo... Un momento después la chica dejó caer sus hombros. Como si hubiera sido abandonada por toda energía. ¡Hanson y está muerto! Él se cayó de un caballo. Se mordió los labios para impedirse llorar. Ella vio en su mente aquella escena que tanto quería olvidar. Y se sintió desvanecer. En silencio Terry despió la mirada. ¿Ha dicho que ha muerto? ¿Cayendo de un caballo? En aquel punto... Comprendió la reacción mostrada por la joven aquel día. Pobrecito. Eso significa que habrá que rezar para que su alma descanse en paz. Dijo dándole la espalda. Después comenzó a caminar. Terry. ¿Cómo te atreves a hablar de esa manera? Gritó Candy con la voz quebrada y llena de indignación. Pero el muchacho no se giró. Terry no entendía por qué se sentía tan furioso. Quien está muerto ya no puede regresar más. El muchacho murmuró rabiosamente esas palabras en su corazón. ¿Pero qué quiere? ¿Qué? Aún cuando regresó sana y salva al cuarto de castigo, no pudo calmar la rabia que sentía dentro. ¿Cómo se atrevía a decir que Anthony era débil y después del artecado, Candy se había ido? Ni siquiera lo conocía. Anthony era una persona tan amable. Candy se esforzaba siempre por no pensar en él. Pero en aquel momento más fuerte que nunca su corazón vibró con el recuerdo de aquella sonrisa y aquella voz. Se sentó en la cama y sacudiendo la cabeza, trató de liberarse de aquellos recuerdos dolorosos. Y como si no bastara, el señor Albert se quedó sin palabras cuando le confesé que no podré participar en el festival de mayo. Pero al menos me las arreglé para entregarle a Hooglip. No fue un día tan negativo. Después de dar un largo y profundo suspiro, Candy se dio cuenta de que en un rincón de la ubicación había una caja abollada. Cuando la levantó llena de sorpresa, descubrió una nota. Querida Candy, he llegado a este paquete para ti. Así que sí que, sin que vean las monjas, he venido a traértelo. Sin embargo, tú no estás. Estoy bien preocupada. Siento mucho que todo esto haya ocurrido por mi culpa. Patti. Patti debió haber escalado a lo largo de la pared para luego lanzarse en el paquete a través de la ventana que estaba abierta. ¿Quién sabe el miedo que habrá pasado? Gracias, Patti. ¿Qué será? Cuando Candy... Vio el contenido. No pudo reprimir un grito de alegría. Dentro de la caja había dos vestidos. El vestido... medieval. Es maravilloso. Parecen los trajes de Romeo y Julieta. Son realmente bellísimos. El traje masculino y femenino. En el fondo de la caja la muchacha encontró también un sobre blanco. El señor William le agradece la bienvenida invitación. Pero debido a sus numerosas obligaciones no podrá asistir al festival. Y le ruega que le escuse. El señor William también está muy feliz de saber que está convirtiendo en una verdadera dama. George. Así que ese es un regalo de parte del tío abuelo William. Candy se levantó el espléndido traje de Julieta y lo abrazó. Pero mira, si también hay pelucas y máscaras, el tío abuelo William debe haber confundido la fiesta con un baile de máscaras. La muchacha tomó en sus manos una de las pelucas y sonrió satisfecha. La muchacha se disculpó haciendo una profunda reverencia con la cabeza, como si estuviera en frente de su benefactor. Te traemos para ti preguntas sobre Candy Candy The Final Story. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Albert le envió uno disfraces a Candy sabiendo que no podía salir? Déjalo en la caja de comentarios. O estaba haciendo el papel de Cupido o sabía que ella se iba a escapar. ¡Escríbenos! Mi belego deец y es una fotografía que no quería mucho. Sí, pero no podía seguir. El papel de Cupido o sabía que no sabía que nadie se iba a enviar tracksía. ¡Que trajes! Dijo de Dios